Lies of Pea Lies of Pea está literalmente a la vuelta de la esquina y es por eso que en el vídeo de hoy os traemos 5 razones por las que deberías jugar a Lies of Pea. La primera de todas es su historia y es que, ¿quién no conoce la historia de Pinocho gracias a las películas de Disney? Ya, pero es que este juego no está basado en los cuentos infantiles. ¿Cómo que no? Entonces, ¿de qué trata? ¡Oh, Dios mío! Como iba diciendo, la primera es su historia y es que toma el clásico cuento y personajes de Pinocho y les da una vuelta de tuerca situándolos en una versión oscura y elegante de la ciudad de Krat, donde tendremos que explorarla y descubrir todos los secretos que esconde en una historia única llena de guiños y referencias al cuento original. La segunda es que si eres fan de los juegos al estilo Souls, como Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, Lost of the Fallen o Bloodborne, el cual seguramente es al que más se parezca, salvando las distancias claramente, este Lies of Pea está hecho totalmente para ti, ofreciéndonos un combate muy parecido con el uso de parries, gadgets únicos gracias al guantelete de Pinocho y una variedad de armas y estilos de combate para que podamos elegir nuestro propio estilo de juego con enemigos y entornos totalmente únicos y llenos de vida, o muerte en este caso más bien, que le darán su propia personalidad al juego. Por otra parte, y como tercera razón, es que no solo es un Souls más, y es que podremos tomar decisiones en el propio juego mediante diálogos en los que tendremos que elegir si decir la verdad, lo cual nos mantendrá inocentes y como una marioneta, o si mentimos por el contrario, nos haremos cada vez más humanos, haciendo que estas decisiones tengan un impacto en el mundo y narrativa del juego, cambiando nuestra historia y manera de jugar y siendo un aliciente para rejugarlo y tomar diferentes decisiones para ver cómo habría cambiado nuestra partida. La cuarta, y siendo quizás la de menos peso, son sus gráficos, que están muy bien. Nos ofrecerá el típico modo rendimiento y modo gráficos, pero que donde realmente destaca muchísimo es en su apartado artístico, teniendo una atmósfera y diseño de entornos súper chulos e inmersivos que nos harán querer recorrer cada rincón del mapa y quedarnos asombrados por el diseño del mundo y personajes. Y por último, la más obvia de todas, y es que, si tienes una suscripción a Game Pass, lo puedes probar desde el día de su lanzamiento y así sacar tus propias conclusiones y decidir si merece la pena o no. Ah, y si no tienes Game Pass, pero aún así quieres probarlo, tienes una demo en la Store que puedes probar y así decidir si compras el juego o te haces con una suscripción de Game Pass. Pero bueno, eso va a ser todo por el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y decidnos cuantas ganas le tenéis a este videojuego. Sin más, yo soy Crash y nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más directos y más de todo. Hasta luego. Chau. Chau.